Servicios informativos de Navarra Televisión La policía francesa pone cerco sobre los terroristas en dos departamentos del norte del país. Los hermanos Cuachi han sido vistos esta mañana en una gasolinera y se han desplegado policías y fuerzas antiterroristas. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Una sospecha sobre un paquete abandonado en una estación del Metro de Madrid ha provocado esta tarde el desalojo del lugar y el cierre de la Avenida de la Castellana. Al final, falsa alarma. Entre las condenas por la matanza de ayer, la de las asociaciones de islámicos que residen aquí en Navarra y que rechazan de forma tajante los asesinatos. Desde la Unión de Comunidades Islámicas de Navarra, nosotros rechazamos toda la que se sucede en Pares. Estamos en contra de todos los actos terroristas. También los periodistas de todo el mundo se han manifestado en defensa de uno de sus derechos, el de libre expresión. En Pamplona lo han hecho acompañados de representantes políticos junto a la sede del Parlamento. Tras el atentado de París, los niveles de alerta antiterrorista se han intensificado. También en Navarra, la policía foral ha incrementado las medidas de patrullaje y vigilancia de infraestructuras críticas en la comunidad. Se han tomado por parte de policía foral, evidentemente, en cuanto a actividades de patrullaje y prevención. Se denominan infraestructuras críticas y lugares de mucha concentración de personas. Ahora mismo están aquí en Navarra coordinados los tres cuerpos policiales y han hablado los tres jefes superiores y están coordinándose para el reparto un poco de cada instalación. En el ámbito de la justicia, el gobierno considera que, aunque mejorable, la justicia en Navarra es mejor que en otras comunidades autónomas. La sala de gobierno del Tribunal Superior había denunciado falta de medios materiales y humanos. El gobierno foral recuerda que nuestra comunidad presenta la menor tasa de asuntos pendientes. El consejero Morràs reconoce discrepancias y dice que toma nota. Tenemos una gestión que, siendo mejorable, se encuentra, como decía, en uno de los puntos a la cabeza de España. Con 24 millones sí es suficiente para el funcionamiento de la justicia. Lo que le pido es al consejero de que se ponga en contacto, de verdad, con la sala, de que hable con el presidente del tribunal. Velaluz, la primera estrategia navarra del voluntariado, que impulsará en cuatro años 113 medidas para sensibilizar e impulsar la coordinación entre las entidades implicadas. Actualmente, uno de cada cinco navarros es voluntario en alguna organización. Susto anoche para los vecinos de un edificio en el barrio de La Rochapea, en Pamplona. En torno a las 11 y media, un incendio obligaba a seis personas a salir de sus casas. Se desconocen las causas de ese fuego, pero la rápida intervención de los bomberos y la solidaridad de los vecinos evitaron que se produjera una tragedia. Y en deportes, Osasuna se jugará gran parte de su éxito en Huelva con una pareja de jugadores en el centro del campo, que suman 36 años entre los dos. Parece que Merino y Olavides serán los que jueguen en uno de los puestos más delicados del equipo. Ha llegado la oportunidad de los jóvenes y estos no rehúyen la responsabilidad. La Federación de Peñas Rojillas estudia demandas al expresidente Urabayen por apropiarse de más de 37.000 euros de los fondos de la entidad. Los directivos actuales se desligan de esos hechos y dicen que se sorprendieron cuando supieron de lo ocurrido. Los dos sospechosos del atentado de ayer contra la publicación francesa siguen atrincherados a unos 80 kilómetros de París. Se encuentran en un edificio de una localidad al noreste de Francia después de abandonar el coche en el que viajaban. En el vehículo se han encontrado varias armas, banderas yihadistas y cócteles Molotov. El edificio se encuentra muy cerca de esta gasolinera. Ha sido aquí, en esta estación de servicio de una carretera secundaria, donde los dos hombres habrían robado combustible y alimentos para continuar su camino hacia París. Ha sido el dueño del negocio el que les ha identificado. 88.000 agentes de policía francesa siguen desplegados para hacer frente a la amenaza terrorista. Todo el país, toda Francia, se ha paralizado a mediodía en un minuto de silencio por los muertos en el atentado contra el Charlie Hebdo. Se han secundado en las principales instituciones del país, como el Eliseo, la Asamblea Nacional o la sede de la Gendarmería. El presidente Hollande junto a la policía se ha unido a los actos de condolencia en la prefectura de París. La red de transporte público, el autobús, el metro y las cercanías también se han detenido durante ese tiempo de mediodía. En Notre Dame han sonado las campanas y se han guardado un minuto de silencio antes de una misa celebrada por los fallecidos. Condenas en Francia, lógicamente, y en todo el mundo. También aquí en España, con rotundidad, se ha hecho esa condena del ataque terrorista. Las reacciones de todos los partidos se han ido sucediendo a lo largo del día. También el rey Felipe VI. España se une a Francia en su dolor. La frontera se diluye, el propio embajador francés recibe las condolencias de los diputados españoles. Es también un ataque contra nuestras democracias, contra todos los que creen en nuestros valores y valoramos mucho el apoyo de España en estas circunstancias. Solo roto por el sonido de un carrillón, minuto de silencio en el Congreso, hoy unido en su condena al atentado de ayer en París. Y hoy es el día para condenar un atentado tan vil y tan salvaje. Se suceden los mensajes de repulsa. Tenemos que seguir trabajando por la libertad, por la democracia y por nuestros valores. Los enemigos de la democracia y de las libertades sepan que nunca nos doblegarán. Es una movilización, en mi opinión, imprescindible, contra la violencia y por la libertad de expresión. Solidaridad hasta en francés. Convutus, moi y suyosi, charliebdo. A la misma hora, a las 12, silencio también en el Palacio de la Moncloa. Y en los ayuntamientos de toda España. Repulsa contundente también por parte de la Conferencia Episcopal. No se puede abanderar una reivindicación en el nombre de Dios cuando se usa la violencia. Y el rey, también a las 12, interrumpe su actividad. Felipe VI se une al dolor de los franceses. Y en Madrid, también una falsa alarma de bomba, originada por una caja de zapatos colocada encima de una papelera de la estación de nuevos ministerios, ha provocado numerosos cortes de tráfico y la suspensión temporal de varias líneas de metro y cercanías. Sobre las 5 de la tarde, un agente ha sospechado de una caja de zapatos que estaba colocada sobre una papelera del vestíbulo de la estación y ha alertado a la policía que ha activado el protocolo ante la posible existencia de un artefacto explosivo. Se ha desalojado la zona en la que estaba ese paquete sospechoso, una caja de zapatos de la marca Storm, y se ha dado aviso a metro y cercanías que enseguida han suspendido la circulación por las vías que pasan por la zona. Al final, una sospecha que ha quedado en nada, pero sí en un gran incordio para todos los madrileños. Tras lo sucedido en París, el Ministerio del Interior ha elevado la alerta antiterrorista al nivel 3 con baja intensidad. Los policías han reforzado su presencia en la calle y se vigilan infraestructuras y lugares de gran concentración de personas. Aquí en Navarra se han reunido ya las tres policías para establecer este dispositivo. Va a haber más presencia policial en aquellas infraestructuras que pensamos que son críticas para el funcionamiento normal, como una instalación eléctrica, una estación de tren y demás. Más presencia policial, un poquito más de seguridad, pero tampoco para el ciudadano implica absolutamente en nada. Él se va a sentir más seguro porque sabe que están las distintas instalaciones más vigiladas. Se nos comunicó por el Ministerio del Interior la necesidad de incrementar las medidas y de pasar a un nivel superior en lo que son medidas de prevención y se han tomado. Se han tomado por parte de Policía Foral y evidentemente en cuanto a actividades de patrullaje y prevención. Son imágenes de la semana pasada. El desalojo de la estación de Atocha ante una falsa amenaza terrorista. Todas las unidades policiales se movilizaron. Tras el atentado de París, Interior eleva el nivel de alerta del 2 al 3. Rápidamente la Policía Nacional ha tomado medidas. En este comunicado enviado a todas las comisarías, se anuncia el establecimiento con carácter de urgencia de un plan preventivo para la protección de las infraestructuras críticas ante la posible amenaza de un atentado yihadista. La jefatura superior envía a sus efectivos a vigilar instalaciones como aeropuertos, estaciones de tren o centrales nucleares. La amenaza yihadista preocupa desde hace mucho tiempo a las autoridades españolas. Nos vamos a morir, pobre ya. En los últimos meses en nuestro país se ha detenido a cerca de 40 personas reclutadas por el Estado Islámico para viajar a Siria o Irak. Porque el problema no es solo ya que se vayan para allá, el problema será en su día los retornados. Un problema porque son algo más que combatientes. Se trata de terroristas expertos en armas y explosivos. La Unión de Comunidades Islámicas de Navarra condenaba, enérgicamente lo hacía esta mañana, el atentado terrorista de ayer en París porque dicen como recoge el Corán, quitar una vida es como matar a la humanidad. Quieren transmitir sus condolencias a las familias de las víctimas mortales y al pueblo francés y anhelan la pronta mejoría de los heridos. Además, su presidente, Mohamed Abnay, asegura que con estos actos los terroristas echan por tierra los años de trabajo integrador de las comunidades islámicas en toda Europa, también aquí en Navarra. Han convocado para este sábado en San Adrián una concentración de rechazo a esta matanza. Desde la Unión de Comunidades Islámicas de Navarra, nosotros rechazamos todo lo que se ha sucedido en París. Estamos en contra de todos los actos terroristas. Creí también que va a afectar un poco. Porque en Navarra también, como han sufrido mucho terrorismo y todo, no creí que va a afectar a SIN. Pero nosotros, dentro de la comunidad, creí que vamos a tener mucho trabajo para realizar. La comunidad musulmana en España tiene un mensaje unánime para los terroristas. Que hay que tener mucho cuidado de no generalizar. No hay nada que justifique la violencia, un ataque terrorista contra un medio de comunicación. Mucha pena, mucho dolor, mucha tristeza. Y ni el islam ni ninguna otra religión acepta este tipo de violencia. Ahora tienen miedo de que la islamofobia se propague. Venimos avisando de que la islamofobia crece y esto evidentemente nos va a ayudar y nos va a favorecer. Granada, barrio del Albaicín, en la tradicional calle Calderería, donde hay mayoría musulmana, un discurso en común. Aquí vivimos con convivencia, aquí estamos súper bien, ¿sabes? Aquí los musulmanes que los llevamos bien, con españoles, con todo el mundo. Lo mismo que en el barrio del Príncipe, en Ceuta. Pues la verdad yo estoy en contra de eso, a mí eso no me gusta. Un musulmán no quiere que nadie mate a otro. En Madrid, en el barrio de Tetuán. Son políticos, no son ni musulmanes ni tienen ni puta idea. El islam no tiene nada que ver con lo que hacen los tontos. En el barrio de la Rocafonda, en Mataró, los vecinos nos confesaban preocupación. Es que nos da mala imagen. Está dañando la imagen del islam. Todos nos dicen que quieren dejar un mensaje claro. Siempre se nos ha atachado a nosotros de terrorismo. Y islam no quiere decir terrorismo. En todo caso quiere decir paz. Y en las redes sociales lo han expresado así. Soy musulmán y nadie matará en mi nombre. El lema, no en mi nombre. Pues lo sucedido ayer también es un ataque contra la libertad de expresión de los medios de comunicación. Así que viñetistas y dibujantes de todo el mundo han respondido a ese atentado. Las redes sociales y los medios de comunicación se han llenado de homenajes y mensajes de solidaridad por las víctimas y contra este ataque. Los compañeros de los dibujantes asesinados toman sus armas. Estas armas de creación masiva. Lápices que arrinconan metralletas, demostrando que ellos seguirán ahí, dibujando frente al terror. Lápices que ayer estaban intactos, hoy rotos por el dolor, pero que mañana se habrán recompuesto y multiplicado. Lápices revolucionarios que piden libertad. Y lápices que en forma de duelo gritan que ellos también son Charlie, como él. El Charlie por excelencia, Charlie Brown, el amigo de Snoopy, llorando por la tragedia. Devastadoras también las portadas de todo el mundo. El negro ocupa la de este periódico belga. El blanco agujereado por las balas. La de este medio argentino, con homenaje incluido en la mancheta. En Noruega una vela ilumina el grito de apoyo convertido ya en lema, que también lo vemos en portugués. En esta preciosa portada. Algunos han preferido la crudeza de este momento. Otros, las caricaturas que colocaron a sus autores en el punto de mira. Dibujantes, creadores, periodistas, que hoy son homenajeados por los suyos. Porque la sangre derramada no les impedirá hacer lo que mejor saben. Empuñar sus pinceles frente al terror. En España, uno de los medios más parecidos al Charlie Hebdo es la revista El Jueves. Hoy su directora pedía serenidad y ha indicado que sus integrantes se encuentran en estado de shock porque nunca habían pensado que las amenazas por las viñetas de Mahoma fueran a materializarse y nunca imaginaron lo ocurrido ayer en París. Este es un tema muy complicado porque cuando nosotros a veces hemos dibujado, también las llamadas en redacción han sido incendiarias por parte de otros ciudadanos, diciendo que éramos unos irresponsables. O sea, es un tema en el que es difícil a veces acertar. Y que si no lo haces te tachan de que, no, sí que os atrevéis con esto, os atrevéis con lo otro, pero este tema no es bueno. Y periodistas de los medios de comunicación aquí en Navarra, nos hemos unido hoy en solidaridad con nuestros compañeros del semanario satírico Charlie Hebdo. A las 12 del mediodía y con cinco minutos de silencio, los trabajadores de televisión, prensa o radio hemos mostrado nuestra enérgica repulsa y condena por la matanza de 12 personas, bajo carteles en los que podía leerse en francés Yo soy Charlie, los periodistas navarros apostamos por la defensa de la libertad de expresión. Para mañana por la tarde se ha convocado otra concentración, en este caso lo han hecho partidos políticos y sindicatos, en señal de repulsa y en defensa de la libertad de prensa. Defendiendo esta libertad, que es una libertad fundamental y que, al parecer, los fanáticos, sea por el motivo que sea, no tienen intención de respetar y debemos decir, claro, yo creo que toda la ciudadanía, el hecho de que nosotros no nos callamos y continuaremos los que tenemos la suerte de trabajar en este que es el mejor oficio del mundo, que es el de contar noticias. Una sociedad sin libertad de expresión no es una sociedad sana ni es una sociedad viva. Entonces, esa libertad de expresión es absolutamente fundamental. Y también aquí en Navarra Televisión nos hemos sumado a los actos de condena que se han celebrado en numerosos lugares por todo el mundo. En silencio y en solidaridad con los asesinatos hemos querido defender el derecho a la libertad de expresión y condenar atentados contra los profesionales de la comunicación. El gobierno de Navarra también ha condenado ese atentado terrorista de París. Ha expresado su solidaridad con las víctimas y el conjunto de la sociedad francesa. La presidenta Barcina se dirigía en carta al embajador francés para trasladarle este mensaje. Nuestra solidaridad con el pueblo francés y nuestra repulsa, insisto, ante este atentado no solamente al pueblo francés sino a la libertad y a la propia democracia. Y por lo tanto, como periodistas, les animo a que sigan ejerciendo esa libertad de expresión. La justicia en Navarra es mejorable pero está a la cabeza de España. Esto es al menos lo que ha dicho el consejero Morrás hoy en el Parlamento donde ha comparecido a petición de Guero Abay tras un escrito de quejas de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que denuncia falta de inversión. El consejero ha dicho que toma nota de esas quejas. Tras las quejas de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra por la falta de inversión, el consejero responde. Tenemos una gestión que, siendo mejorable, se encuentra, como decía, en uno de los puntos a la cabeza de España. Morrás explica que Navarra está ahora a la cola de esa inversión en justicia porque ya se realizaron las infraestructuras más importantes. Esta gestión es evidentemente mejorable, probablemente, pero eso evidentemente también conllevará una mayor asignación de recursos presupuestarios que de traer de otras partidas, de otras direcciones generales o de otros departamentos que también tienen asignadas sus necesidades y sus prioridades. Y ante las quejas por falta de funcionarios... El Gobierno de Navarra ha sido especialmente sensible y lo viene siendo a la cobertura de bajas. Se han cubierto el 71,25% de las bajas, pero sus explicaciones no convencen a la oposición. Con 24 millones sí es suficiente para el funcionamiento de la justicia. Lo que le pido es al consejero que se ponga en contacto de verdad con la sala, que hable con el presidente del tribunal. El problema es, y no lo dice Bildu Nafarroa, no lo decimos nosotros, lo dice la sala del Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. El incumplimiento reiterado del Gobierno de Navarra en sus obligaciones. Morrá saluda a la compleja arquitectura competencial y asegura que Navarra ya ha reclamado la puesta en marcha de la Oficina Judicial y Fiscal. Los partidos navarros comienzan a mover ficha de cara a las próximas elecciones. Hoy el Partido Popular anunciaba la puesta en marcha de una oficina parlamentaria y municipal para recabar las iniciativas e inquietudes de los ciudadanos de cara a configurar su próximo programa. La oficina permanecerá abierta después de las elecciones. Dice el PP que quiere que la relación entre la clase política y los ciudadanos se mantenga viva durante toda la legislatura. Eso ha dicho al menos la parlamentaria Ana Beltrán, que no ha querido adelantar si será ella la candidata popular a la presidencia de Navarra. El Partido Popular sacará su candidato, tanto en Navarra como en el resto de comunidades, a partir de febrero. Yo estoy dispuesta a lo que diga el partido. Después de que el partido en cualquier caso se pronuncie o proponga, yo tomaré mi decisión personal. Y tras iniciarse ayer el proceso participativo para elegir los cargos de Podemos en Navarra, hoy ya sabemos que hay al menos dos grupos de personas que trabajan para presentarse en dos documentos. El plazo para presentar candidatos finaliza el 26 de enero y de momento estos dos grupos no han perfilado sus portavocías. Es fácil que surjan más opciones o que finalmente se apruebe un único documento de consenso. Del 26 de enero al 8 de febrero se realizará la campaña electoral, del 8 al 13 las votaciones, y el día 14 se proclamará la candidatura elegida por todas las personas inscritas de Podemos Navarra. Compañeros, recordaros... Ha sido imputado un hombre de 47 años por circular a 208 kilómetros por hora en la autovía del Pirineo. El hombre, vecino de una localidad de la Merinda de Sangüesa, circulaba a esa velocidad más de 200 kilómetros por hora cuando fue detectado por un radar. Y es que circular a esa velocidad es considerado como delito contra la seguridad vial. Es uno de los 31 conductores imputados por la policía foral en el mes de diciembre. El 60% de ellos superaba la tasa de alcoholemia. Uno de cada cuatro imputados había sufrido previamente un accidente de tráfico. Unas 100.000 personas en Navarra participan en acciones voluntarias. Ahora el gobierno foral acaba de presentar la primera estrategia del voluntariado, que contempla un centenar de medidas para impulsar y fortalecer este sector. No solo se trata de participar en acciones solidarias, sino también de transformar a la sociedad, de transmitir valores a la ciudadanía. Esa es una de las premisas que pone en valor el voluntariado. Y ahora el gobierno de Navarra impulsa más de 100 medidas para apoyar a este sector. Lo hace a través de la Estrategia Navarra del Voluntariado, que contempla acciones como la mejora de la formación, la extensión al medio rural, el trabajo en red y una plataforma online que haga visibles las ofertas y demandas del voluntariado. Para que de manera coordinada, insisto, de manera coordinada, el gobierno de Navarra lidere ese impulso, ese apoyo, esa sensibilización a la ciudadanía en materia de las personas voluntarias y de la acción social. La elaboración de esta estrategia ha contado con la participación de diferentes organizaciones sociales. Ahora todas las medidas acordadas se aplicarán durante los próximos cuatro años. Durante este tiempo también se creará el Observatorio del Voluntariado en Navarra. El gobierno foral destinará 8,7 millones de euros para financiar, entre otros asuntos, las actividades de entidades sociales. Esta primera estrategia, ha afirmado el consejero de Políticas Sociales, Iñigo Alli, está vinculada al anteproyecto de ley sobre el voluntariado que elabora el gobierno de España y que, se espera, será aprobado en las próximas semanas. Que se adapta a los nuevos tiempos, se adapta a las nuevas generaciones de personas jóvenes, se adapta a las nuevas tecnologías. Hoy en día también se puede hacer voluntariado de forma virtual. El Departamento de Políticas Sociales calcula que cerca de 100.000 personas ejercen acciones voluntarias en Navarra, alrededor del 20% de la población adulta. Seis personas tuvieron que ser desalojadas anoche de sus viviendas debido a un incendio. Ocurrió en la Rochapea y todavía se desconocen las causas, pero la rápida intervención de los bomberos y la ayuda de los vecinos, que acogieron a otros mientras se extinguían las llamas, evitaron que se produjera una tragedia. El incendio se originó aquí, en el tercer piso del portal número 4 de la Rochapeana calle Ciudad de Sueca. Una mujer y su hija ocupaban la vivienda en el momento del incendio, cuyas causas todavía se desconocen y que, según los vecinos, ya había comenzado en torno a las 9 de la noche. Hasta el lugar se desplazaron bomberos y policía municipal que pronto controlaron el fuego mientras los vecinos aguardaban en sus casas las indicaciones para poder escapar de las llamas y el humo. Entonces lo que hice es cerrar todas las puertas y salía al balcón, que es donde se podía respirar. Hasta que vinieron nos dijeron que sí podías bajar al segundo piso. Un matrimonio y sus dos hijos también tuvieron que ser desalojados de su vivienda del cuarto piso y han pasado la noche en casa de unos familiares. La inquilina del piso en el que se originó el fuego llevaba tan solo un mes de alquiler en el tercero C de este edificio, que ya sufrió otro incendio tiempo atrás. Y menos mal que no hubo ninguna desgracia personal, pero es para pasar más rato. Por fortuna, solo tendrán que limpiar y reparar bienes materiales ya que no hubo heridos, aunque tardarán un poco más en recuperarse del susto. En el kiosco de la Plaza del Castillo ya se han tomado medidas después de que antes de Navidad un niño quedara atrapado entre los barrotes de la barandilla. Para evitar que otros menores puedan introducir la cabeza, se ha colocado este metacrilato que se ha instalado tanto en la zona superior del kiosco como también en las escaleras de acceso. El nuevo año ha llegado con novedades en la zona azul de Tudela. Desde el 1 de enero es posible anular los parquímetros, las denuncias graves por carecer de ticket o de acreditación. Además, a partir del próximo lunes se podrá pagar el estacionamiento mediante una aplicación para móvil y ordenador. No tener cambios para el parquímetro o que se nos pase la hora del ticket en medio de una reunión ya no será un problema en Tudela. A partir del lunes la empresa Dornier en Parc, que presta este servicio al ayuntamiento, activará una aplicación gratuita para móvil o cualquier dispositivo con acceso a internet, a través de la cual se podrá pagar la zona azul, ampliar el horario o anular las denuncias, sin necesidad de acudir al parquímetro y al mismo precio. La operativa es similar al parquímetro pero sin ticket y sin tener que ir al parquímetro. En el caso de Tudela es muy sencillo porque únicamente hay que elegir el sitio que es Tudela y es una única tarifa para toda la zona por la cual tiene menos complicaciones que en algún otro centro que hay que elegir zona como Pamplona, zona naranja o zona roja y demás. Basta descargarse la aplicación e incluir datos como la matrícula del coche y el número de cuenta y su manejo es muy sencillo. Algo beneficioso para la ciudadanía que va a revertir también en la modernización del servicio y en tratar de estar a la última en todo lo que se refiere a nuevas tecnologías y también facilidades de cara a poder realizar el pago. Anualmente se realizan al año en los parquímetros de Tudela 700.000 operaciones en sus 650 plazas de zona azul. Desde el 1 de enero es posible anular en ellos tanto la denuncia por exceso de hora como por carecer de ticket o acreditación. La implantación de este nuevo servicio no tendrá coste adicional para el Ayuntamiento. En el año que lleva funcionando en Pamplona han conseguido ya un 15% de usuarios y en Tafalla en un mes un 6%. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los jóvenes jugadores de Osasuna van a tener que hacerse mayores a marchas forzadas. Los próximos partidos van a ser un examen para muchos de ellos ya que no les queda otra ya que los rojillos tienen que tirar de juventud para disputar esos partidos. El caso más chocante será el de Merino. Ha entrado y salido del equipo pero ahora se tiene que hacer el gran jefe del centro del campo. Se ha forjado junto a jugadores como Loeo Nekunam pero tendrá que ser el que se adueñe de la zona más sensible junto a un quinto de 18 años como es Olavide. La verdad es que me estoy un poco veteranizando un poco antes de tiempo porque la verdad es que jugar tan pronto a nivel profesional siempre se aprenden muchas cosas de golpe y al final con los partidos ganas experiencia y eso te viene bien. Merino y Olavide suman juventud e inexperiencia pero esperan que todo el equipo les ayude para hacerse grandes en el centro del campo y que no se note. El timón del equipo lo tenemos que llevar todos en conjunto, no solamente una persona. La verdad es que hay bajas y parece ser que puede que juegue el partido y empiece como titular pero la verdad es que el timón lo tenemos que llevar todos como conjunto que eso es lo que hay que hacer cuando estamos pocos jugadores. Merino se ha convertido en una de las sensaciones agradables de los nuevos. Es junto con Codro y David García de los que más minutos suma y ahora va a tener un mes entero para demostrar su valía que ya le ha servido para que otros equipos se fijen en él. No suelen afectarme mucho las cosas que se dicen de mí y de la prensa ni de ninguna persona del exterior y la verdad es que lo estoy llevando bastante bien, no me está afectando y espero seguir así. Ni no ha pasado sus problemas y hoy se ha entrenado con todos, pero Roberto Santamaría se ha quedado de nuevo en casa con una amigdalitis. La Junta Directiva de la Federación de Peñas de Osasuna estudia emprender acciones legales contra el anterior presidente Germán Urabayén y se desligan totalmente de las acciones de este. Dicen contar con la confianza de las peñas rojillas para seguir adelante. Después de varias investigaciones internas y una auditoría, se ha determinado que Urabayén se llevó unos 37.000 euros del dinero de la Federación de Peñas, que fue devuelto y por lo que fue expulsado de su cargo. Ha habido una confianza total, tanto nuestra, las juntas anteriores y luego también del resto de los peñistas, que cuando se dijo aquí que se había llevado ese dinero, fue una sorpresa para todos. Para evitar en el futuro comportamientos semejantes por parte de los directivos de la Federación, se han puesto en marcha mecanismos de control y transparencia. Se va a hacer una auditoría anual y luego, aparte, hay varias personas que ya tienen firma, de manera que hasta que no se tengan tres firmas no se pueda hacer ningún tipo de movimiento bancario. La Junta dice contar con el apoyo de los miembros de la Federación que les han trasladado la enhorabuena por denunciar y hacer públicos estos hechos. Que confían cada vez más en nosotros y que, por supuesto, quieren que sigamos. La Federación se ha puesto en contacto con un abogado por si los hechos ocurridos pudieran seguir una vía judicial y tuvieran que demandar a Urabayén. No existe una fecha fija para la apertura del pabellón Reino Arena, lo ha asegurado el consejero de Políticas Sociales, Iñugay, y eso sí, ha afirmado que en este momento está finalizando la fase de investigación y de información con operadores internacionales que gestionan infraestructuras similares. Lo que tenemos que ver es que no va a ser una gestión pública 100%, sino que sería una gestión mixta y que en el momento en que los ingresos en Navarra sean superiores a lo presupuestado o a lo estimado, pues se dará esa apertura. En este momento, como ya he dicho público y ahí me reafirmo, hemos claramente priorizado personas y necesidades referente a infraestructuras. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Los bosques europeos absorben más CO2 de lo estimado. El dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero, derivado de la actividad humana, y su presencia en la atmósfera tiene como consecuencia el calentamiento global. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Ahora sabemos que nuestra vegetación capta un volumen anual dos veces mayor de los que se consideraba inicialmente, según un estudio que ha divulgado la Agencia Espacial Europea. Las grandes áreas boscosas son las responsables de eliminar estos tipos de gases. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. La bicicleta eléctrica sigue ganando terreno y ahora además se fabrica también aquí en Navarra. Con ayuda en el pedaleo y una autonomía de hasta 100 kilómetros, esta bicicleta está dejando de ser un mero elemento de ocio para convertirse también en un medio de transporte. En el ocaso de la cultura del sillón, se afianza imparable la cultura del sillín. Es el renacer de la aventura del pedal, en el que hasta los más perezosos se sienten atraídos por su cadencia. Ella es la culpable, la bicicleta eléctrica. Con ayuda en el pedaleo... No vas a llegar sudado a trabajar como en las vías convencionales. Con ordenador de abordo... Se pueden meter en la vía Besa, así que es un transporte muy bueno para la plena, ya que te ahorras la zona azul, el tiempo en aparcar y mucho dinero en gasolina. Y además se carga cuesta abajo o en cualquier enchufe de la casa. El sector de la bicicleta continúa experimentando un crecimiento imparable de la mano de la tecnología. Bicicletas como esta, con ayuda eléctrica al pedaleo, ya se fabrican y se desarrollan aquí, en Navarra. Estas bicicletas están diseñadas y fabricadas en Navarra, en Peralta, en La Ribera, y son, creemos, las mejores bicicletas eléctricas del mercado hoy en día, porque son de las más ligeras que hay. Pesan entre 16 y 20 kilos, y no solo se pliega la bici, en estos modelos se pliegan hasta los pedales. Y si todavía no termina de convencerle la cultura del sillín... Dejamos a la gente que pruebe las bicicletas por la pulaza, porque en cuanto pruebas una, te das cuenta del buen material que es y la facilidad que tiene la bicicleta para moverse. Preguntamos entre los nuevos usuarios. ¿Qué tal la experiencia? Guay, guay, está chula, sí. Un poco diferente a las bicis normales, pues eso, que le da seguida notas el impulso. Y también entre usuarios habituales. La verdad es que es algo diferente, yo ya no puedo pedalear con una persona joven y a mí me viene muy bien. A mí me viene muy bien. La cultura del sillín avanza imparable, incluso ha llegado también a la nieve. Su autonomía les avala, con capacidad para recorrer entre 50 y 100 kilómetros. La bicicleta eléctrica amenaza al resto de transportes urbanos. Trasciende del ocio para llegar a acompañarnos durante todo el día. Pues de todo lo ocurrido estos días en París, vamos a profundizar con este tema con Javier Aysa. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Experto en temas islámicos. La pregunta primera fundamental, ¿por qué un grupo de terroristas islamistas o yihadistas, como se les está llamando, ataca un medio de comunicación? Bien, en primer lugar, dos cuestiones previas. La primera es que es absolutamente condenable, sin ningún tipo de paliativo, llevar a cabo un atentado de cualquier característica en nombre de una ideología, una cultura, una religión económica, social, políticamente, moralmente, absolutamente condenable. Segunda cuestión importante. Esto es un acto terrorista de una serie de grupos, que yo calificaría mejor yihadistas, no islamistas, no islámicos, yihadistas, que atacan un medio de comunicación como Charlie Hebdo, especialmente, porque buscan una repercusión mediática para demostrar que tienen una fuerza. Por lo menos tienen su propia agenda política, también, dentro del mundo islámico, para demostrar una fuerza que no tienen. Es decir, no son el islam, son una parte extremista, reaccionaria, de esa tendencia yihadí, que entiende que el yihad es una propuesta de purificación del islam a través de la violencia. ¿Y estos terroristas qué papel otorgan a los medios de comunicación? ¿Por qué han atacado, precisamente, a uno de ellos? Bien, porque, insisto, quieren conseguir un afecto propagandístico para su mensaje terrorista, para su mensaje intransigente. Pero, además, porque Charlie Hebdo era un símbolo de libertad de expresión, y ellos consideran que todo aquello que se oponga a sus puntos de vista, en términos de interpretación dogmática y excluyente del islam, está en contra de ellos. Empezando por los propios musulmanes, porque no hay que olvidar que, realmente, el blanco más directo y más constante que ellos tienen son los propios musulmanes. Hay un conflicto interno dentro del islam en el que ellos buscan ese protagonismo, esa hegemonía. Entonces, buscan, precisamente, atacar a lo que ellos consideran el enemigo lejano, como proclamaba Zao Ají, uno de los líderes de Al-Qaeda, significa tener mucha mayor repercusión, e ir al fondo de la provocación. No estamos más que ante un acto de una terrible provocación, en un contexto de islamofobia, que refuerza a este extremismo, porque así considera que, digamos, Occidente va a actuar, va a reaccionar contra ellos de manera, también, violenta, cuando menos en términos de seguridad, y eso les va a reforzar como mensaje político, como mensaje ideológico. Aquí en España, la comunidad islámica rápidamente ha salido a condenar estos actos. ¿Qué teme la comunidad islámica para con ellos, ahora que, en este caldo de cultivo en el que todo se puede confundir? Dos cuestiones. Incluso también, diríamos, una premisa. Yo creo que nunca, como ahora, tantas personas, autoridades y grupos de organizaciones islámicas, y también islamistas. La diferencia del islamismo sería que es la propuesta política dentro del islam, pero no tiene por qué ser violenta. Violentas serían los yihadíes. Han condenado un acto salvaje de estas características. Ellos temen ser metidos, como habitualmente se hace, en el mismo saco. Todo en el mundo es lo mismo. Islam es lo mismo que islamismo, lo mismo que yihadismo, etc. Y todo, además, es una especie de choque de civilizaciones. ¿Qué busca este grupo cuando hablan de estas cuestiones? ¿Y por qué la propia comunidad musulmana les rechaza, les reprende? Y además, creo que también busca sacarlos del marco. Pues precisamente eso, buscar una hegemonía dentro del islam para proponer su mensaje excluyente en términos de literalismo, en cuanto a las fuentes sagradas, intransigencia en el mensaje, exclusión de otras propuestas ideológicas, culturales, periodísticas, que no piensen como ellos. Y a partir de ahí, estos que son una minoría, considerarse que son la autoridad suprema en el islam. ¿Cómo han reaccionado las principales instituciones, los principales gobiernos musulmanes del entorno, del Mediterráneo? ¿También han condenado...? Sí, yo creo que todo el mundo en el islam, es decir, salvo los grupos extremistas y algunos que también, efectivamente, les pueden seguir, digamos, una minoría, pero van ganando audiencia. Hay una especie de re-islamización que ellos quieren encabezar, bueno, han reaccionado de la manera que tienen que censurar una salvajada de estas características. Pero ellos deberían también preocuparse si sus propios gobiernos son gobiernos, digamos, que permiten, diríamos, la libertad de opiniones, incluso desde el punto de vista del islam, o proponen también una dictadura férrea en cuanto a sus propuestas políticas. Y ahí habría que buscar también quiénes pueden financiar estos grupos. En fin, ahí hay redes, diríamos, muy ocultas de las que se benefician, diríamos, estos grupos terroristas, que yo nunca me cansaré de decir que es la ultra-reacción del islam ultraconservador. En Europa había un creciente movimiento de partidos xenófobos. ¿Esto va a ser un espaldarazo para que aumenten su presencia en las instituciones europeas? Pues puede ser, y justamente es lo que está buscando un grupo de terroristas de esta naturaleza, ¿no? No sé quién habrá sido, el Estado Islámico, Al-Qaeda, en esa disputa interna que pueden tener, ¿no? Lo que sí es evidente es que hay una islamofobia creciente y que esto refuerza las tesis de estos grupos terroristas que buscan impedir cualquier tipo de convivencia entre diferentes culturas en Europa, entre ellas la musulmana, la cultura islámica, que también forma parte de Europa. A medida que hay 21 millones de personas musulmanas, el 99% absolutamente pacíficas, y que buscan una integración con el respeto también a sus puntos de vista, y que ellos además también se benefician, y puesto que son ciudadanos y ciudadanas europeas, de lo que es la libertad de culto y de ciudadanía, diríamos, en Europa. Yo creo que la única manera de combatir a estos grupos terroristas es precisamente lo contrario de lo que ellos pretenden. No hablar estrictamente en términos de marginación, de seguridad extrema, de rechazo, de repulsa, diríamos, a todo el mundo musulmán que vive aquí en Europa, sino justamente a buscar una convivencia, un encuentro, que tiene que ir a la mano también de una reforma interna dentro del propio islam, en aquellos lugares donde son mayoritarios, cosa que tampoco se está produciendo, porque justamente estos grupos están en permanente lucha contra otras formas de entender el islam. Como grupos, ha hablado antes del Estado Islámico, de Al-Qaeda, son diferentes, se complementan, uno quiere imponerse al otro. ¿Qué está pasando también en ese mundo tan oculto del terrorismo yihadista? Bien, yo creo que hay una tendencia, que efectivamente ese terrorismo yihadista, que es relativamente reciente, es decir, se inicia en el año de noviembre del 79, cuando hay un ataque a la Meca, es decir, ellos mismos consideran que los líderes de la Meca, es decir, la dinastía wahhabí, diríamos, es contraria al propio islam y a su interpretación, a su manipulación que hacen del islam. Otra cosa es que haya grupos wahhabíes que les financien y les apoyan, eso hay que tenerlo presente. Bueno, y entre ellos después buscan marcar, diríamos, sus escenarios. Comienza todo con un yihadismo que responde a problemáticas locales, luego se pasa a un yihadismo ya de amplio espectro organizativo en términos internacionales y a lo que ahora se denomina un yihadismo global que actúa localmente, pero también, diríamos, en todo el planeta y especialmente, diríamos, en Occidente, para buscar reforzar, diríamos, esa idea de amenaza y, por tanto, de recuperar, diríamos, o de tener una hegemonía en el mundo musulmano, en el mundo islámico, que no la tienen. Y entre ellos, no es que sean absolutamente complementarios, que respondan a una estrategia común, pudo ser quizá con Al-Qaeda, ahora no tanto, hay grupos muy dispersos, pero de una forma u otra están bajo ese paraguas yihadí. Y se diferencian en términos muy elementales, también lo que es en el seno del islam. Primero, lo que les identifica es la violencia. La violencia como forma de entender y de poner en práctica el islam. Y luego añade toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la hakimiyya, que es la soberanía absoluta de Dios, la sumisión y el sometimiento, la nula libertad de interpretación o de práctica del iktijat, la exclusión de cualquier persona que piense de forma diferente a ellos, e incluso el enfrentamiento y la competencia entre estos grupos. Por ejemplo, Al-Qaeda podría plantear en su día un yihad global, ahora mismo está en horas bajas, sus líderes en gran medida eliminados, pues surge una nueva generación que responde a una edad mucho más joven, a diferentes estrategias que buscan una territorialización, diríamos, del conflicto, a una violencia mucho más salvaje, a un ataque mucho más directo contra los musulmanes que frente a lo que en su día proponía Al-Qaeda. Pues Javier Aiza, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias por todas estas explicaciones. Buenas noches. Muy bien, a vosotros muchas gracias. También es hora de despedirnos de todos ustedes, las noticias ya lo saben, regresan mañana a partir de las 2 de la tarde. Que descansen. Adiós. Adiós.